¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo hacer regalos de último minuto. Son DIYs fáciles y simples que no requieren de tantas manualidades detalladas y complicadas porque sé que cuando falta poco para que sea Navidad no nos va a dar tiempo de hacer el DIY más complicado y detallado. Así que son ideas muy fáciles y simples que las pueden hacer así falta poco para que sea Navidad y no tienen idea de qué regalar. Y algo más es que no necesitan gastar mucho dinero para hacer estas manualidades entre comillas porque no sé si son tanto manualidades pero son como más regalos personalizados por así decirlo así que espero que les guste y vamos a comenzar con el video. Para el primer DIY vamos a hacer un cuadro personalizado así que vamos a necesitar obviamente un cuadro, fotos. Yo elegí Polaroids pero ustedes pueden elegir las que más les guste. Y papel de regalo. Primero van a medir y cortar el papel de regalo para que entre en el cuadro. Luego pegan las fotos y lo meten dentro del cuadro. Para hacerlo un poco más especial le puse dos bastones de caramelo en la parte de arriba para que formen un corazón y creo que esto hace que el regalo se vea mucho más lindo y es un bonito detalle. Este regalo lo pueden personalizar como ustedes quieran dependiendo de la persona a quien se lo van a regalar, poner sus fotos favoritas, etc. Es un DIY súper fácil y económico pero al mismo tiempo se ve muy bonito y especial. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? El segundo regalo es un árbol de navidad hecho de bolsas de té. Van a necesitar una cartulina o un cartón y bolsas de té. Lo primero que tienen que hacer es enrollar la cartulina para formar un cono y pegarlo con cinta scotch. Luego van a ir pegando las bolsas de té en el cono. Y para que sea más como un árbol de navidad, yo corté una estrella en un papel y se lo puse encima y listo. Si quieren lo pueden regalar junto a una taza navideña. Creo que ese regalo es perfecto para una persona que ama el té y la navidad. Ahora vamos a pasar a las ideas súper fáciles que no requieren de casi ninguna manalidad. Así que son regalos perfectos de último minuto. Para esa idea necesitan solamente una lata y los dulces favoritos de la persona a quien se lo van a regalar. Solo tienen que meter los dulces dentro de la lata y listo. Al final lo envuelven y si quieren le pueden poner un lazo para que se vea más bonito. Pero yo creo que esa idea es perfecta como un regalo de último minuto. Porque si no sabían, las latas son facilísimas de envolver. Así que si no eres la mejor persona para envolver regalos, esta idea es perfecta para ti. Porque no te va a tomar ni un minuto terminar de envolver esta lata. Para este regalo necesitan un mason jar, un rollo de papel higiénico y un regalo pequeño como un esmalte o un labial del color favorito de la persona. Solo tienen que meter el rollo de papel higiénico dentro del mason jar y luego meter el pequeño regalo dentro del rollo y llenar todo el mason jar con dulces para cubrir el rollo de papel higiénico y que no se note. Finalmente le ponen la tapa y listo. Este es un regalo pequeño pero que igual se ve muy bonito. Y lo especial del regalo es que cuando la persona lo reciba, solo se ven los dulces. Pero luego cuando lo abra, adentro va a haber una pequeña sorpresa. Así que creo que es un muy bonito detalle. ¿Qué les parece? La siguiente idea es para las personas que les gusta maquillarse. Necesitan una taza, puntos extras si es navideña, chocolates y brochas. Solo tienen que poner el chocolate dentro de la taza para que las brochas se puedan parar bien. Y listo, ya tienen un regalo en menos de 3 minutos que es perfecto para alguien que ama el maquillaje. Si quieres regalar una carcasa pero lo quieres hacer un poquito más especial, una idea que tengo es pegarle dos bastones de caramelo en forma de corazón con cinta scotch. Es una idea súper simple pero le añade algo especial al regalo. Y lo pueden dar junto a un libro y creo que hacen un bonito regalo. Para el último regalo van a necesitar un vaso de plástico y cosas pequeñas que le puedan gustar a la persona que se lo vas a regalar. Yo elegí chocolates, un esmalte, un gel antibacterial y un bálsamo labial y también le puse un gift card. Puse todos estos regalitos dentro del vaso y para que se vea más bonito le pegué un lazo. Esta es una idea que no me tomó más de 5 minutos pero creo que es un regalo muy detallado y especial. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que de verdad intenten hacer esas ideas porque son súper fáciles pero creo que igual se ven muy bonitas. Así que si las intentan me pueden mandar una foto por Instagram, Twitter o por Facebook. Todos los links a esas redes sociales están en la descripción porque me encantaría ver cómo les quedan a ustedes estas ideas. Pueden obviamente cambiar algunas cosas dependiendo a la persona que se lo van a regalar. Así que me encantaría ver sus fotos. Y si les gustó el video no se olviden que le pueden dar like y suscribirse al canal en el botón que está por aquí abajo. Para que no se pierdan de los próximos videos navideños que voy a estar subiendo. Así que si no se los quieren perder le pueden dar click a la campana y así YouTube les va a avisar cada que suba un nuevo video y pueden ser los primeros en verlo. Y si quieren me pueden seguir en todas mis redes sociales, en especial Instagram porque esa es la que más uso. Como les digo todas las demás siempre están en la descripción. En los comentarios díganme si es que van a intentar hacer alguna de esas ideas o cuál fue su favorita. Y ahora sí nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias!